Quiero decirles que yo he sido el padrino de Paua. Me fue a ver cuando empezó a escribir sus cuentos, hasta que me había dicho que era muy exigente, que no sé. Entonces, a mí me gustó lo que, honestamente, lo que ella escribía y se lo dije. Y luego, cuando le publicaron su libro, me pidió que le escribiese, pues, un prólogo. Yo soy muy malo para esas cosas. Pero bueno, tratándose de ella, que a quien quiero tanto y que además es mi prima, pero no me podía negar. Y a su primer libro, que es este, que ahora sí que dicen que es más barato por docenas, yo voy a presentar tres de esta noche de la brita. Este es el primero de estos libros, se llama Un reencuentro con el pasado. Para esa notación, es que hay una cosa muy breve que se llama Recuerdos de la Infancia, que es que me voy a permitir leerse. Hay quienes piensan que únicamente los grandes personajes tienen algo interesante que contar y, por ello, rehusan escribir sus vivencias. Que quienes piensan tal cosa están completamente equivocados. Nos lo demuestra nuestra querida amiga Laura Ocañas, jurita de de Mucha, quien a través de una serie de breves narraciones, rememora tiernos y bellos pasajes de su infancia y su adolescencia. Laurita, como cariñosamente le llama a su familia y quienes tenemos la fortuna de conocerla y tratarla, nos participa la felicidad que envolvió siempre su niñez primera allá en la entrañable ciudad de Jalapa, de Jalapa, Tabasco, tierra de nuestros mayores por la vía paterna, en la simpática villa de Cahuacapa y en esta ciudad de Villa Hermosa, sitios donde transcurrió la feliz y apacible edad primera de esta mujer, a todas dioses admirables, porque supo valorar estos años y atesorarlos amorosamente para después compartirlos con nosotros y con aquellos que lean con la fusión que habemos hecho las diáfanas páginas que integran este pequeño volumen que contiene los límpidos, humanos e inocentes episodios de la vida plena de felicidad de una niña sin problemas, sin complicaciones, rodeada de la solicitud, el cariño, la tolerancia y la paciencia de sus familiares todos. ¡Qué hermosa y envidiable fue la infancia de la verdad! Así debiera de ser la de todos los señas que alientan sobre la paz de este planeta, una vida sin sobresalto, sin hambres, sin guerras, sin persecuciones, sin odio, sin racismo, sin maldad. Así como vivió la ahorita, deberían vivir todas las niñas del mundo, sin temores ni violencias de ninguna especie, respetadas, guiadas con amor, con infinito amor, para que al recordar sus años infantiles no haya en el corazón ningún tipo de marrones en sus cielos dignos, que siempre debieran ser claros e inmaculados, azules, completas e infinitamente azules. La huracana surita de de muchas, solo aspira a que quienes lean en las páginas, compartan con ella los momentos más felices, las imágenes más intensamente grabadas en su mente, las palabras más dulces por ella escuchadas, los personajes que la niña feliz y amable que fue, pudo conocer y amar, a los que ahora recuerda emocionada, pero sin lágrimas, porque solo rememora pasajes y paisajes plenos de dicha. Esta fue la presentación de este libro, que como se dice aquí, son vivencias de su niñez y su adolescencia. Más adelante, ya encarregada la horita, pues, nos dio la sorpresa de este libro, al que llamó con tinta y miel, y también acudió conmigo para que lo presentara, cosa que hice con muchísimo gusto, y para esa ocasión, escribí lo siguiente. Nuevamente, Laura Virginia Ocaña Surita nos regala como un libro sencillo, ameno y dulce, como reflejo de su propia persona. No es mal de Carmen de Mora la escogió, cuando era niña, para que representara al enano dulcecito y en la puesta en escena de la obra Blancanieves y los Siete Enanos. Si en el primero de sus hijos literarios, Laura recrea hermosos y vívidos paisajes de su niñez feliz y placentera, en este, su segundo vástago, al que intituló con tinta y miel, comparte con sus lectores potenciales historias de familia y de gente muy cercana a ella, narradas con lenguaje coloquial, sin falsos alardes preciosistas, pero sí cuidando el uso de las palabras más precisas y delicadas para describir a cada uno de los personajes que vuelven a vivir en sus relatos. No pudo ser más acertado el título de este pequeño libro que es de con tinta y miel. Aunque a nuestro parecer le faltó agregarle la palabra amor, que es la que campea en todo momento a lo largo de varias de las historias que lo integran, porque amorosamente las recordó y lo vivió en su obra, describiendo a seres humanos dueños de cualidades que los distinguieron de la generalidad de sus congéneres, como la desdichada Manolia, que no obstante los terribles dolores físicos que padecía, antes de exhalar su último suspiro, pudo cantarle a su amado Terencio, casi en un susurro, la canción que armonizó sus amores, o como Ratael, que sin miedo a perder la vida, se opuso férrealmente a las pretensiones de su secuestrador de apoderarse de su tierra. En otra de las narraciones que integran su libro, Laura ofrece una poética versión del origen de la ronda infantil Doña Blanca, que resulta un bello cuento para niños que puede culminar, como ella lo hace, cantando la famosa ronda. Laura deja volar su imaginación para ofrecernos un recordatorio que el rumoroso río Bricalma le hace a su descubridor y también, muy discretamente, protesta por el abandono en que se ha mantenido nuestra amada la luna de las ilusiones que lenta, pero inexorablemente, se va convirtiendo en inmunda cloaca. No fue una espléndida y justiciera semblanza de esa gran dama todo amor por la poesía y el teatro y la enseñanza que fue donde Carmen demora. Laura la recuerda con inmenso cariño como la dirigente y abnegada maestra que la encaminó con un paso firme por la senda del arte y despertó en ella la pasión literaria que la hizo impulsionar en el teatro y con el tiempo en la narrativa, pasión que se ha traducido en sus dos pequeños volúmenes de relatos, un reencuentro con el pasado y este que ahora tiene usted en sus manos con tinta y miel. No podemos más que felicitar a nuestra querida amiga Laura por este nuevo libro modesto aporte a la literatura tabasqueña pero no por ello menos importante que sabemos leerán con delectación quienes gustan lectorias breves y sencillas sin complicaciones de ningún género y plenas de sinceridad y de amor de mucho amor. Y bueno, el tercer libro es este hermosísimo volumen bellamente ilustrado de su libro para niños que lo integran tres de los cuentos que aparecen en con tinta y miel y el primero de los cuentos que forman el libro Un Reencuentro con el pasado. El primer cuento de Un Reencuentro con el pasado que es precisamente el que abre este hermoso libro se llama Entre Rosa y el Verde y cuenta la historia de dos de sus grandes compañeros de la niñez su muñeca Beatriz y su cotorro Lorenzo. Ella me ha hablado de una cosa muy simpática que yo la había leído antes bueno, no la misma cosa pero el hecho en el libro en el hermoso libro de memoria de Beatriz y Duarte cuando tú dices que el cotorro odiaba que iba a ayudarle a Beatriz porque era parte de tu cariño y tú la arrollabas la cuidabas y él se encelaba decía Andrés y Duarte que tu padre tuvo una cotorrita que tenía celos de mujer porque se lava al papá de Andrés y Duarte cuando él dormía la cotorrita estaba en la en la en el dormía en la mata entonces en los brazos de la mata por allí se paseaba la cotorrita y si alguien se acercaba volaba al suelo y los perseguía para que los picara o sea que ella velaba el suelo y lo perseguía por toda la casa y no permitía que nadie se le acertara así pasaba con tu amigo Lorenzo que se encelaba de Beatriz y estos cuentos si ustedes tienen los dos libros van a encontrar que aquí están sintetizados se hicieron más cortos como es para niños los niños pero no se les pueden dar muchos textos porque se aburrirían sin embargo no pierden la esencia de la relación original que está sintetizada de una forma muy bien lograda y que hace más bello el libro o como decía Valdazar Gracián si lo bueno breve si lo bueno breve dos veces bueno así que este es el caso de este libro que es el que en realidad estamos presentando hoy porque ya nosotros ya los conocíamos y este no este es un libro bellísimo que verdaderamente yo se los recomiendo si tienen niños en casa para iniciarlos de una lectura la lectura la lectura es lo más hermoso del mundo no les dejen esa porquería que están jorgando todo el tiempo porque lo van a idealizar ahora yo les digo a todos los aquí presentes una cosa que siempre digo por favor si quieren saber algo de trabajo no se les ocurra buscarlo y son puras estupideces de nuestro estado puras mentiras puras mentiras mejor ir a tiempo en serio y evitarse pues acabar de desconocer nuestra historia nuestra geografía nuestro todo porque ahí como dicen coloquialmente se hacen fuera del diesto muchas gracias tabasco cambia contigo gobierno del estado